Cuando la señora Lucero compró hace seis meses su vivienda, con el sueño de tener un techo propio, nunca pensó que hoy estaría padeciendo un verdadero viacrucis. El problema inició botando el agua al piso, por encima del piso bote y bote agua a filtrar, sí señor. Creyendo que los daños que se presentaban en la vivienda podrían ser causados por un vecino, ella empezó a inspeccionar parte de lo que era la cocina de su casa. Pues miramos, destapamos y miramos, pues mire lo que había, estaba acumulada el agua ahí encima, debajo del piso. Día a día, este pozo tiene que ser desocupado, el agua alcanza niveles incomprensibles que ha hecho que Lucero y sus hijos tengan que vivir en medio del agua. La profundidad que tiene de acá, miramos de por acá, hasta acá, sí, por acá, de acá están haciendo la agua, debajo de esta roca, porque aquí esto es una roca lo que hay. Y acá está haciendo la columna. Pero la situación, al parecer, no tendría solución. El acueducto de Bogotá no da razón de las causas que generan esas filtraciones. Se han venido de acueducto, de red matriz, y tomaron laboratorio de muestras de agua, y que no, que no pertenecía a ellos, que ellos no tienen nada que ver en eso. Han venido los de red menor, igual, igual, vienen y vienen, no me dan ninguna solución. Lucero ha intentado sobrellevar la situación, sin embargo, aún paga su vivienda, busca trabajo, y le da educación a sus hijos. Tengo un préstamo que debo de 20 millones, y estoy pagando cuotas de 500 mil pesos, sí, porque el banco, ningún banco me prestó, entonces lo tengo como un gota a gota. El problema en esta vivienda, el barrio Sierra Morena, La Casona, en Ciudad Bolívar, se presenta en menor magnitud en otros 48 predios. En este sector, una acción popular se ha presentado ante el acueducto para que se establezcan las responsabilidades de estos daños. El acueducto de Bogotá aseguró que en este predio ya se hicieron las revisiones en la red matriz y en el tanque de Casablanca, y se descartó que el problema fuera responsabilidad de esta entidad.